En el templo de un domingo, y siempre te escuché, y si, 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 si. Y pasas la luz, en el flujo de esperanzas, y tú, en el ponte santo, y tú, en el ponte santo, y tú, en el ponte santo. Está perdiendo el tiempo, pensando, pensando, con lo que más tú quieras, hasta cuando, ahí está cuando. Y pasas la luz, y yo, y desesperando, y tú, en el ponte santo, quizás, quizás, y tú, en el ponte santo, y siempre que te pregunto, y como, y tú, en el ponte santo, y siempre me escuché, y tú, en el ponte santo, y el ponte santo, y tú, en el ponte santo, y es un ponte santo, y tú, en el ponte santo, quizás, 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 tolla, o sea, estás perdiendo el tiempo, Pensando, pensando Con lo que más tú quieras Hasta curando, hasta curando Cuando tú casas en la altura ¿Quién es que hay que decirlo? Desesperando Y tú, tú no pensando ¿Quién es que hay que decirlo? ¿Quién es que hay que decirlo? ¿Quién es que hay que decirlo? Estoy perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Con lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo ¿Quién es que hay que decirlo? ¿Quién es que hay que decirlo? ¿Quién es que hay que decirlo? y ¡Gracias por ver el video! ¡Están jugando espectacular! ¡Gracias! ¡Y que me aguantan todos los dos!